hola hola buenas tardes amigos y amigas estamos acá con el marcelo alejandro para un nuevo programa de martes femenino mi mujer muerta la risa con el vídeo este que vamos a comentar hoy día así que yo voy a poner de pantalla y nada por marcelo hablar más que yo porque yo vengo de dos horas de un programa ya en el canal matices sobre estallido social y de aquí después en la tarde tengo otro sobre estallido social el día 18 octubre tengo otro sobre estallido social en el día en el canal del viejo historia las 10 de la noche entonces qué manera de tener estos estos programas y me tienen un poquito mareado un poquito dolorido un poquito aturdido esto de hacer directos de varias horas hablando temas pesados no es algo que la gente dice así está hablando no hay una pegadura sobre todo para el sexo que queda como pesaditos bueno este el vídeo lo voy a poner y marcelo ahí comenzará la conversación sobre este tema y aportar lo que pueda dentro de mis capacidades en este momento pero si estamos compartiendo el audio o no esa parte no la vi estás con eco estoy con eco o sea el vídeo el vídeo está con eco ahora no va a estar con eco vamos a ver La sombra La sombra Una sombra Ese es el video Que Marcelo quería que comentáramos hoy día ¿Qué opina? ¿Qué tenemos que decir sobre eso, Marcelo? Hola, Scorpiona Hola, Manolo, el mongolo Hola, Lanchman Hola, Clau Hola, Sureño Anónimo Marcelo Bueno, quería echar unos saludos a la gente del chat Gente, aquí estamos con otro programa de Marte Femenino Así que voy a dar unos saluditos Ángel Katza, saludos Sureño Anónimo, bienvenido Scorpiona, ¿qué tal? Lanchman Clau, ¿cómo estás? Saludos a ti Manolo también, saludos Eliseo Chelo Ortiz Etcétera Bueno Elegí este video para hablar hoy día Básicamente este video es una introducción Pero creo que los que nos han venido siguiendo Ya tienen como buena idea De qué es lo que vamos a decir al respecto de esto Por supuesto que esta situación El contexto se dio en que esta es una influencer argentina ¿Cierto? Y está haciendo un video donde ella hace lo que llama un llamado a la solidaridad Porque necesita a alguien que la mantenga Obviamente ella ya Aparte debo decir que ella tiene hijos Es madre soltera Y bueno Está pidiendo en este llamado a la solidaridad Que alguien la mantenga básicamente porque no tiene más dinero Y se ve agobiada por la falta de recursos Y la falta de dinero Y está llorando Se ve agobiada por la necesidad de trabajar Eso es lo que más la agobia Exacto El hecho de tener que trabajar Exacto Exacto El asunto es que ella confiesa que no le gusta trabajar Y ese es su problema Por eso necesita que alguien la mantenga Porque a ella no le gusta trabajar Y ella siente en el fondo Y es súper clave lo que dice Porque yo siento que nací para otra cosa Eso es lo que ella está diciendo Ahora Por supuesto que toda la gente Los medios corrieron a difundir este video Aparte que ella tiene bastantes miles de seguidores En las redes sociales Y el comentario acá también van a decir ¿No es cierto? Que floja Que todos trabajan Que hay que trabajar Exacto Yo creo que tiene razón ella No en la forma en la que lo está planteando Ni en las condiciones que está proponiendo a cambio Pero tiene razón No, no es lógico Sí, por eso De eso estamos hablando No nació para eso No No, definitivamente No ella en esa dirección De forma absurda, estúpida No es cierto Es que ese es el punto A ver Esta es una chica Que en un momento dado Se vio con bastante popularidad Pero probablemente no supo A diferencia de otras influencers Que sí pudieron hacerlo Esta parece que no supo monetizar Esa popularidad Porque hay muchas influencers Que tienen quizás a lo mejor menos seguidores Que esta chica Pero de alguna manera Han utilizado su popularidad Y la han monetizado Y han abierto Que se yo Negocios Han hecho algo Con esa tonelada de seguidores Ella claramente No ha hecho nada Y a pesar de tener Un montón de seguidores En sus redes sociales No tiene suficiente dinero Y necesita que alguien la mantenga Porque ella siente Que no nació Para trabajar Entonces corrieron Lógicamente los medios A publicar esto Y hay mucha gente Haciendo mofa Y diciendo Bueno, qué ridícula ¿Por qué no te gusta trabajar? Deberías trabajar Eres una estúpida Mantenida, etcétera ¿Ya? Y de la gran mayoría De las personas Que van a ser mofa ¿Quiénes son? ¿Van a ser izquierdistas? ¿Van a ser progres? ¿Van a ser gente woke? ¿Van a ser feministas? No La gente que la va a ridiculizar Lógicamente van a ser En su gran mayoría Liberales Especialmente liberales Entre comillas De derecha Que van a decir Oye, pero ¿Cómo no trabajas? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quieres ser una mantenida? ¿Eres una estúpida? ¿Eres en realidad Un excelente ejemplo De lo que los izquierdistas Son Y de lo que las progres Y las feministas son Tú eres un ejemplo Porque en realidad Todos ellos quieren ser mantenidas Etcétera Y no están entendiendo A mi juicio Lo que en realidad Pasa con este asunto Yo sé Y estoy seguro Y les puedo afirmar Que esta mujer Probablemente Quizás la única Que lo ha dicho En un ataque De desesperación ¿Cierto? Le vino la honestidad Pero dijo Habló Echó afuera Sus sentimientos Diciendo Yo no nací para esto Yo no nací para trabajar Yo no siento Que esto me guste La tipa Lo que no quiere En el fondo Es cumplir un horario Trabajar para un jefe Hacer algo En realidad Para Que es Ante todas luces Para ella Desagradable Que es tener Básicamente un trabajo Como la gran mayoría De las personas Cumpliendo un horario Trabajando para alguien más Siguiendo reglas Realizando una labor Específica Y repetitiva Por años Y años Y años Hasta que les toque Jubilarse Como hace la gran mayoría De la gente Que entre comillas Son profesional Están orgullosos de eso Encuentran que es lo máximo Oh Exacto Tengo trabajo Y No, los valida moralmente Se sienten validados moralmente Porque tienen justamente Esta relación De No vamos a decir De vasallaje Sino que de esclavitud Porque el vasallaje Es otra cosa Es un síndrome de estocolmo En toda regla Es un síndrome de estocolmo En toda regla Exacto Pero más en el caso De las mujeres Porque los hombres Nos tenemos que jorobar Y tenemos que de repente Hacer ese tipo de sacrificio Por la familia Pero las mujeres Lo hacen por gusto Pudiendo Acceder al modelo Tradicional de familia Donde ellas Se quedan en la casa Con los niños Y tienen un marido Que las mantiene Que es lo que está llorando Esta mujer Alguien que la mantenga Pudiendo Escoger ese estilo de vida Producto del feminismo Y otras cosas Escogen el estilo de vida De Voy a dedicarme a trabajar Y a ser independiente Libre Y todo lo demás Bueno Ahí están ¿No es cierto? Claro Entonces hay una Contradición Los hombres estamos un poco cagados Los hombres estamos un poco cagados Si tenemos que ser muy hábiles Para poder sortear el asunto Del trabajo asalariado Pero las mujeres La tienen fácil Cásense tradicionalmente Listo Exacto Exacto ¿Cuál es el asunto? Que realmente El problema que tienen Que tienen las mujeres Que como ellas Sienten que no nacieron Para ir todos los días Y tener que lidiar Con un jefe Y con compañeros de trabajo Y con un horario Y con tareas desagradables Por años y años y años Repetitivamente Estas mujeres no lo dicen ¿Por qué? ¿Por qué no lo dicen? A pesar de que muchas lo sienten O sea Yo estoy seguro Que esta mujer El sentimiento de esta mujer Representa a miles Quizás millones de mujeres Que sienten lo mismo Pero que no pueden decirlo Porque este sentimiento Se ve reprimido Por una sociedad Que les dice Oye, no Lo que te valida socialmente Y lo que te valida moralmente Es que vayas Y trabajes para un jefe Y que tengas un horario De nueve horas al día Seis días a la semana Durante treinta años Hasta que puedas jubilarte Y recibir una pensión Probablemente miserable Entonces Le dijeron Que esto es lo que necesita Para validarse socialmente Para validarse moralmente Y la persona Que no quiere tener esto Y que expresa Sus sentimientos De que eso no es Lo que cree Para haber nacido Para hacer Se ve realmente avergonzada Y el problema Particularmente De esta influencia Es que ella probablemente También siente Que casarse tradicionalmente Que criar los hijos De un hombre Que recibir Lo que este hombre Pueda proveer Y administrarlo Y dedicarse al hogar Y trabajar para el hogar En su casa Para sus hijos Para su familia Para su marido Es también una vergüenza ¿Y quiénes son los que Le dijeron eso? Bueno, los mismos Que le dijeron Que tenía que trabajar Y que tiene que gustarte Trabajarte Tiene que gustar Ser un obrero especializado Toda tu vida Ser un profesional ¿Cierto? Y trabajar para un jefe Y hacer rico un jefe Mientras tus hijos Están en manos De la nana extranjera O del profesor comunista ¿Cierto? Entonces Es un problema grande Es un problema grande Está atrapada Entre la espada y la pared ¿Y cuál es la espada? La espada Es la sociedad liberal ¿Cierto? Y la pared Es el hecho de Es la realidad ¿Cierto? La realidad que te dice Oye, necesitas recursos Oye, eres mujer Y resulta que no te gusta Tener que hacer Lo que te están obligando a hacer Entonces Esa es la espada De la pared A la que se ve Atrapada esta mujer Y yo les digo Son miles Y probablemente Millones de mujeres Que sienten lo mismo Y piensan lo mismo Pero no se atreven a decirlo ¿Por qué? Porque la vergüenza social Que van a enfrentar Es muy grande Y ahora Ella está enfrentando Una vergüenza social gigantesca En la cual Le están difundiendo su video Y se están riendo de ella Y están haciendo mofa de ella Y ya no quiere más con eso Y obviamente Está arrepentida de esto Hasta los padres Creo que se avergonzaron de ella Pero le va a buscar una pega Porque todos le están diciendo Que está muy mal su sentimiento Cuando su sentimiento Es por fin un sentimiento normal Exacto Exacto Y nadie le está diciendo Ese sentimiento ridículo Que le dio De que teñirse el pelo De los colores insólitos El que lo tiene Exacto El sentimiento ese De que quiero que me mantengan Parece ser súper normal Y natural En comparación Sin embargo Cuando se teñió el pelo Todos le dijeron You go girl You can Y no sé qué Y ahora No quiere trabajar Que es lo normal No quiere trabajar En lo más normal del mundo Entonces Ahí O sea Incluso para los hombres Nadie debería Querer trabajar ¿Qué están hablando? Claro Claro Trabajar Digamos Que no lo hagan Digo que no quieran hacerlo ¿Cómo son tan imbéciles? Claro Y cuando hablamos de trabajo Estamos hablando Específicamente De este trabajo remunerado Y asalariado De eso estamos hablando Lo dejamos claro No estamos hablando De que tengan que estar En un estado vegetal En una silla de ruedas Por conseguir lo que necesitan En la vida Claro Claro No es eso lo que estamos diciendo Lo que estamos diciendo Es que básicamente Esta manera De trabajar Moderna Es la que van a trabajar Para un jefe O para el estado Cumpliendo un horario Haciendo una tarea específica Repetitiva Por años y años y años Y van a ser en el fondo Un pequeño engranaje De una gran máquina Y este engranaje Bueno Tienen que girar siempre En la misma dirección Sobre el mismo eje Porque si quieren Algún día Girar al revés Pues obviamente La gran maquinaria Esta los va a detectar Que este es un engranaje Que no está girando Para donde debe girar Y los va a reemplazar Por otro Y van a verse Obviamente en la miseria De no tener recursos Y esperar a que alguien más Los ponga en otro lugar ¿Cierto? Entonces Ese es el punto El punto aquí Es La Como la sociedad Atrapa A la gente Que se come Estos discursos Y ella se comió Ella se comió Dos discursos Al mismo tiempo Probablemente se comió Un discurso feminista Y se comió Un discurso liberal Que parecen ser opuestos En realidad Pero uno viene del otro Y eso lo sabemos Lo hemos hablado Exacto Exacto Entonces ¿Cuál es el punto aquí? Realmente ¿Qué hacer Ante una disyuntiva Como esa? Bueno Ella de partida Es madre soltera Tiene dos hijos ¿Ya? Probablemente Esté ya cercana O alrededor O pasado A los 30 años Entonces Siendo realista ¿Cuántas posibilidades Tiene una mujer En esa situación De encontrarse A un marido tradicional ¿Cierto? Para el cual Ella pueda criar Sus hijos Y trabajar en el hogar Para ellos Para su hijo Y para su marido Y que el marido Provea ¿Cuántas posibilidades Tiene ella de eso? La respuesta Es que son Muy, muy, muy pocas Muy pocas ¿Ya? Entonces ¿Cuál es el asunto? Una mujer Debería capitalizar Su valor De mercado sexual Mientras todavía Lo tiene Casándose Con un marido Que esté dispuesto A trabajar con ella De una manera tradicional A llevar su relación Su matrimonio Y a crear Una familia tradicional En la que él Esté dispuesto A ser proveedor Y ella esté dispuesta A trabajar En el hogar Con primera prioridad De tener hijos ¿Cierto? Y encargarse de ellos De su educación Y el hombre La primera prioridad Traer los recursos Suficientes Para alimentarla a ella Y para alimentar A sus hijos ¿Ya? Entonces Lo que estamos diciendo aquí Es que las mujeres Tienen una ventana De tiempo muy pequeña La primera prioridad Del hombre Es la protección Bueno, sí No, no No estoy obviando de eso No estoy obviando de eso Pero estoy hablando Específicamente Del ámbito económico Del ámbito De qué vamos a vivir Yo sé que la primera prioridad Del hombre Es la protección Estamos de acuerdo en eso Sí, estoy de acuerdo con eso Lo que estoy diciendo Estoy hablando aquí Específicamente Del aspecto económico ¿Ya? Del aspecto económico De cómo vamos a De dónde vamos a sacar recursos Y de quién es la responsabilidad De traer recursos Para que podamos sobrevivir ¿Ya? Entonces eso es lo que estoy haciendo Entonces Mi punto es que Las mujeres Que no quieren Llegar A estar algún día Atrapadas por esta espada Y pared ¿Cierto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mientras tengan El valor de mercado sexual suficiente Tienen que capitalizarlo Tienen que capitalizarlo Y encontrarse un hombre Con el cual puedan formar Una familia tradicional ¿Para qué? Para que no les atrape Esto Para que no les atrape La realidad De tener que Sentirse feliz Haciendo rico Un jefe Trabajando para un jefe O trabajando quizás Para el Estado El Estado también Recordemos que estamos Sobre todo Ahora actualmente En Chile Estamos en un Estado Que está creando Miles de trabajos ¿Ah? Y esos miles de trabajos Que en realidad No son trabajos Sino que son gente Que va a estar ahí Probablemente calentando El asiento En algún Algún tipo de función estatal Que probablemente No va a cumplir Y va a ser pagada Con los impuestos De los demás Que sí producen ¿Ya? Y con esto No quiero validar tampoco No es que estoy validando El discurso libertario Antiestatista Pero digamos la verdad Eso es lo que hace el Estado Ustedes pagan impuestos Y el Estado lo que hace Es redistribuir los impuestos Eso es todo ¿Ya? Entonces ¿Cuáles son las opciones Que tiene una mujer? Básicamente Estar en el lado productivo O bien Tratar de politizarse Para ver si tienen la opción De llegar al Estado Y tener esta especie De reemplazo De un marido Que las mantenga ¿Ya? Por eso es que Actualmente Bueno Y no actualmente Ya viene hace tiempo Ya en que las mujeres Votan pero En gran mayoría Por la izquierda Y por ideologías de izquierda Y por gobiernos de izquierda Porque es la izquierda Justamente La que ofrece Esta posibilidad De Ok No trabajes para un jefe Sino que trabaja para el Estado Y como el Estado Tiene la fuerza Y es poderoso Y tiene la policía Pues el Estado Se asemeja Exacto Se asemeja a este marido perfecto Que todas las mujeres Buscan y le dicen Mira aquí Yo te voy a proveer de protección Te voy a proveer de recursos Y lo voy a hacer Con la fuerza de la ley Tiene 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 protección Tiene todo Todo lo que necesitan Las mujeres Lo tiene el Estado Exacto Exacto Entonces Todas las ideologías Estatistas Gozan de un apoyo Femenino Mayoritario Especialmente Del bando feminista Que quieren reemplazar A los hombres Por un Estado Como marido perfecto Y ¿Qué hacen las liberales? Bueno Las liberales Tienen que comerse Su discurso Y tienen que ser contentas Y tienen que estar contentas Con esto De que las mujeres Tienen que estar obligadas A competir con los hombres Están obligadas A ser profesionales Están obligadas A escalar Las escaleras corporativas De las empresas Ser exitosas Y en el fondo Transformarse ellas mismas Como dice Gloria Steinem La famosa autora feminista Transformarse en el marido Con el cual En el hombre En el cual Querían casarse Esa es la opción Que les queda A las feministas Y a las liberales Afirmar eso Y transformarse ellas mismas En el marido Con el cual Quisieran haberse casado Y el otro bando Más extremo El bando extrema izquierda ¿Cuál es la opción Que les queda? Bueno Politizarse Hacerse activistas De izquierda Y tener la esperanza De que El marido El querido marido Estado Las acoja Y las proteja Y les provea Entonces Son las dos opciones Son las dos opciones Que actualmente Una mujer tiene ¿Por qué? Porque básicamente Ser una mujer tradicional Ser una ama de casa Está tan desprestigiado Tan, tan Pero tan desprestigiado Que no hay una mujer Es muy difícil Encontrar una mujer Que abre abiertamente Que tenga redes sociales Y que diga Mira, yo soy una mujer Y mi gran sueño Es encontrarme un hombre Que sea proveedor De mi familia Y yo trabajar En su casa Para educar Y criar a sus hijos Y que para que él me proteja Para que él provea Para mí Y para mi familia Estar en mi casa No hay una mujer No hay una mujer No hay una mujer Y antes de correr Estar en mi casa Con su familia No hay una mujer Un caso de una mujer Entonces, ¿qué tengo aquí? Lo he visto ¿Qué quieres que te diga? No me sorprende Me parece natural Que las mujeres Quizás Cuando se sienten Más en confianza Pueden abrirse Y hablar Igual esa no es solución Porque esa misma mujer Que dice Ah, quiero un hombre Que me mantenga Porque en realidad No me gusta trabajar Después apenas tiene La primera peleita El primer problema La primera desaveniencia Con el hombre Va a decir Ah, pero si yo puedo trabajar Entonces El cambio de mentalidad Tiene que ser más profundo Esta idea de Oh, no Yo quiero que me mantenga Un hombre Hasta que el hombre Me empiece a caer mal Y entonces empiezo A contemplarle De nuevo La posibilidad de trabajar Y de dejar tirado Este huevo Entonces eso no funciona Finalmente no Exacto No, es que está también Está también La posibilidad De que esta mujer Va a tener Un montón de amigas Y va a recibir La influencia De estas amigas Que van a tener Qué sé yo Viajes al extranjero Ropita bonita Y tonterías Que a lo mejor El hombre No le está comprando Y ella va a decir Bueno La verdad es que me gustaría Tener esto Porque esto lo tienen Mis amigas Y este hombre Está preocupado De comprar simplemente Lo básico Y que tengamos No sé De la casa No me tiene Lo suficientemente Contenta Con las cosas Que quisiera tener Hay cosas Que yo quisiera tener Y no las estoy teniendo Y empieza Empieza a picar El bichito De la envidia De la amiga Que tiene este auto Bonito Que tiene estas joyas Que tiene maquillaje De supermarcas De maquillaje Que tiene la ropita De diseñador ¿Cierto? Y empieza esta envidia Y ya Está viendo Que al marido Probablemente no le alcanza Para esto Porque no tuvo La suerte De casarse Con un marido Del 1% ¿Cierto? Que le pueda dar Un estatus de vida Como a lo mejor Puede tener Alguna amiga O como puede tener Las influencias Que ellas mismas Sigue Y que le muestran La ropa De cristian dior Y etcétera ¿Cierto? Y ahí empiezan A reconsiderar Y ahí es donde viene El divorcio Y hay muchas mujeres Que se casan Con hombres Que son perfectamente Solventes Son solventes Pero ¿Qué es lo que pasa? Que no les están dando El estatus Que ellas imaginaban Y no son millonarios Son solventes Pero no son millonarios Exacto Exacto Hay muchos hombres De hecho la gran mayoría De los hombres En Chile Tienen la capacidad De proveer El dinero suficiente Como para alimentar Uno o dos hijos O más incluso ¿Ya? Pero ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es donde viene Alimentar Exacto Alimentar Cubrir sus necesidades básicas Que tengan una ropa decente Que tengan una casa Con un techo decente Que tengan un plato De comida decente ¿Ya? La gran mayoría De los hombres en Chile Yo creo que son capaces De proveer eso Para una mujer Y probablemente Para algún par de hijos Pero hoy en día Tenemos redes sociales Que nos muestran El estilo de vida De los súper ricos Y de los súper cool Y de nuestros ídolos ¿Ya? Y es increíble Como las mujeres Caen en eso Y los hombres también No vamos a decir que no Los hombres Tengo un montón de amigos Que quieren ser alfa Y que son súper Red Pill Pero andan soñando Con tener el Ferrari Porque su ídolo Red Pill Tiene un Ferrari Y porque Andrew Tate Es súper millonario Y tiene una mansión En Beverly Hills ¿Cierto? Entonces ellos también ¿Qué es el escándalo Que están acusando De un fraude piramidal A Donald Tate? Ah, no Sí Andrew Tate Tenía ya Un asunto De que él había Confesado Había dicho Que él Trabajaba Era como Era como Tomado los cursos Que da él Parecido a los Que damos nosotros Con cursos Que iban en esa misma línea Pero que Al final Los cursos Tenían que ver Como que había Una serie De ventajas Y descuentos Incluso Voy a ganar plata Si llevaba Y más gente A los cursos Y apoyar Más gente A los cursos Tenía que compartir Los videos De este hueón En tus redes sociales Y entonces Este hueón Tenía como Una estafa piramidal Por niveles Donde las personas Que traían Más gente Ganaban plata Y así Hasta los que Iban llegando Traían poca gente Que obtenían Ciertos descuentos Y así Y había armado Toda una estafa piramidal Donde la gente No compartía los videos Como porque Dijera Oh, que bueno Vean esto Sino porque Estaba ganando plata Para Y los otros Estaban pagando Los cursos Los que venían entrando Pagaban Después venían Los descuentos Después venían Los que estaban Ganando plata Y todo Y iba generando Como una Una estafa piramidal Expansiva Un esquema Ponzi Y eso es lo que Al menos decía Esta chiquilla Yo quedé para dentro Y dije Este hueón Está haciendo una estafa Eso se ve Demasiado estafa ¿Cachai? Y explica un poco El fenómeno Porque hace un poco Hace tres meses Cuatro meses Ese hueón no existía Y de repente Empezó a salir En todos los Empezó a salir En YouTube Hasta en la sopa Y en todos lados En todas las redes sociales Empezó a salir Hasta en la sopa Luego Claro La pirámide Agarró vuelo Podríamos hacer lo mismo Pero hagamos eso Hagamos eso Claro Claro De hecho Obliguemos a compartir La hueá Y no sé qué Y les pagamos Si consiguen clientes Parte de eso Ya lo tenía Casi confesado Tengo entendido Andrew Y él también Había confesado Que era como El pimp Que era De muchas mujeres Que trabajaban En OnlyFans Y él recibía Dinero De parte De estas mujeres No sé Hay muchas copuchas Con respecto al hombre Porque es como El hombre polémico Del momento Así que muchas cosas Que se van a decir Probablemente van a tener Algo de verdad Otras van a ser falsas A lo mejor Pero Lo importante de Tate Creo Es que es el hecho Que él se volvió Entre comillas Famoso De una manera Semejante A lo que hizo Un poco Donald Trump ¿Cierto? Siendo provocador Siendo rupturista Y actualmente Es súper fácil Ser rupturista Porque basta Que tú denuncies Algunas de las cosas Que nosotros Enseñamos en este curso Y inmediatamente Te tratan de provocador Y de rupturista Por decir algo Que se atreve A desafiar La moral liberal Y la moral feminista Estoy buscando más Estoy buscando más Aportes del chat Dice Yo no he encontrado Manolo dice Ya no he encontrado Mujeres tradicionales Y he buscado Mujeres que estén dispuestas A cocinar Tener hijos Creo que la mujer moderna Ya no quiere hacer eso Si estamos claros Que la mujer moderna No quiere hacer eso Pero mujeres tradicionales Hay Mujeres que quieren hacer eso Hay Pero oye Pero si usted Enamora a una chiquilla Después la puede volver tradicional Si la La mentalidad De la gente No es estática Usted no nació tradicional ¿Qué quiere que le diga? Exacto Una chiquilla Bien enamorada Te sigue cualquier cosa Exacto La metía en una secta Comunista satánica Y dice Si vamos Si Exacto Y con respecto a eso Te va a seguir Y con respecto a muchas otras cosas Bueno Hay muchos signos De una mujer Que realmente Es la correcta Porque realmente Quiere estar contigo Y de cómo está rompiendo Reglas para estar contigo Y de cuánto está dispuesta A sacrificar Y cómo le va a importar Un carajo Lo que le diga la sociedad Si tú realmente Ella siente Que eres el hombre correcto Le va a importar Todo un carajo Si tiene que seguirte A una secta Como dice Sebastián Te va a seguir A la secta Eso tenlo Tenlo por seguro Y por eso hay que aprender Los signos Del verdadero deseo Nosotros hablamos De eso en el curso Recuerden que este programa Existe porque existe Nuestro curso Que por cierto Está teniendo bastantes consultas Pero sigo esperando Que la gente Que consulta Pague la descripción Me habló una persona Me dijo que quería Tomar el curso Con su esposa Ah, sí, sí Sí, sí, sí Es perfectamente posible Yo le dije Que se inscribieran Sí, pues obvio Perfectamente posible Si tienen pareja Pueden inscribirse igual Y van a tener Los beneficios igual De saber Lo que deberían saber Ambos Claro Ambos Cosas que tienen que saber Oye Marcelo Ya, pues Hay que organizar El debate ese ¿Cuál debate? Monoteísmo Monoteísmo Versus panteísmo Ah O sea Monoteísmo Versus politeísmo No Versus panteísmo Porque tú dijiste Que eres panteísta No, no, no Pero panteísta Y politeísta Al mismo tiempo Entonces Lo que se contrapone Al monoteísmo Es el politeísmo El panteísmo Se contrapone A otra cosa Que es A la noción De que Dios No está En las cosas Sino que es El causante De las cosas Ese es como El concepto Opuesto al panteísmo El concepto Opuesto al monoteísmo Sería el politeísmo Entonces tendría que ser Politeísmo Versus Monoteísmo O tendría que ser Bien Panteísmo Versus Pero tenemos que hacer El debate Porque yo encuentro Que hay que discutir Un par de cositas Que son bien importantes ¿Ah? Tú sabes que a mí Creo que Creo que esa discusión Va a hacer que muchos Seguidores cristianos Entiendan El quid de la cosa Lo más importante De la cosa Lo más importante Es ser cristiano Que no es Que no es Así como Que Ah Yo soy cristiano Porque la Biblia O quizás Qué cosa Tiene que ver Con La fe En el logo Atemporal Yo estoy Yo estoy Totalmente Abierto Como siempre A los debates Quien sea Que quiera Debatir conmigo Es siempre Siempre Bienvenido Vamos a organizarlo Vamos a organizarlo Como ustedes saben A mí me Sí, por supuesto A mí me encanta La confrontación De ideas Y estoy siempre Siempre dispuesto A hacerlo En un marco De De orden Por supuesto Pero siempre Me gusta Me gusta Debatir Las ideas Y eso Va para ti Obviamente O va para cualquiera Siempre Cualquiera Puede desafiarme A un debate Pero tienes que saber De antemano Que van a perder Ya Encontrémos Mira Hablamos Después con campesinos Siempre hay una primera vez Para todos Todavía no ha nacido Esa persona Oye Hablamos con campesinos Yo tampoco Nunca he perdido Entonces Si tenemos un debate Uno de los dos Va a perder Y va a tener Su primera derrota Ya Vamos a tener En ese caso Yo estoy Estaría de acuerdo Pero eso es como La pelea del siglo Sebastián Y si lo hacemos Va a tener que tener Su primera derrota ¿No? Ya Obvio Estoy de acuerdo Va a tener que ser La primera Pero el punto Es que De uno de los dos Pero el punto Es que eso va a ser Algo así como La pelea del siglo Y creo que Si lo hacemos así Como tan Tan gratuitamente Estaríamos siendo Casi Estaríamos regalando Como lo mejor De nuestro De nuestro trabajo Así que Podríamos hacer un debate Por ejemplo En el canal del campesino Pero poner una Una especie de entrada Cobrar una especie de entrada Una luca Una cosa así ¿No tenemos luquita? Algo así Algo así Algo así Creo que Creo que amerita No creo que Porque lo que Vamos a poner ahí Es el trabajo De todo el pulir De nuestras ideas Que llevamos haciendo Hace mucho tiempo Y Por tanto Si lo entregamos Así como así Yo creo que Se desvaloriza mucho Así que Estaría dispuesto a hacerlo Siempre y cuando Hubiera Por lo menos Una entrada Porque creo que Es un espectáculo Que merece ser valorizado A ver ¿Qué dicen en el chat? Dicen ¿Pagarían o no pagarían? ¿Qué dicen? ¿Pagarían o no pagarían? Respondan Pues chiquillos Respondan Respondan Si pagarían Una entrada Al debate Respondan Si pagarían O no pagarían Por 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 ver un debate Entre El logo Atemporal Y Y esta especie Como de devenir Inmanente Que plantea Marcelo Si Mil pesos Dice otro Me parece bien Pagaría si tuviera dinero Somos capitalistas No hay problema Pagaría Yo creo que No hay ninguna persona En realidad Que no tenga dinero Esa parte Donde Si tuviera plata Yo nunca le he creído Porque yo Yo era literal Vagabundo Persona De la calle De la calle Durmiendo en la cuneta Y tenía mis platitas Para hacer mis cosas Así que Esa cuestión De que no tengo plata Yo siempre he encontrado Tan mentira Tan mula ¿Cómo es? ¿De dónde sacaste Que no tenéis plata? Mentiroso Hay gente en la calle Macheteando Y Macheteando Ganan 20 lucas Al día O sea Por favor Por favor Que existe Esa posibilidad De no tengo plata ¿Qué es eso? ¿Qué significa esa hueá? ¿Cómo chucha? ¿Cómo seguir respirando? No tengo plata ¿Qué es eso? Exacto Como Esto que dicen los surdos Capitalistas En capital Eres capitalista Y no tenéis capital ¿Cómo podría alguien No tener capital? Yo no entiendo Esa parte De no tener plata No la entiendo Entiendo la parte De estar corto De plata Estoy apenas Todo eso lo entiendo Pero no tengo De verdad Estoy apenas Puta Tengo deudas Y todas esas partes Se entienden Esas cosas pueden pasar Tengo deudas Le doy plata al banco Le doy plata a hueones ¿Sí? Todo eso son escenarios Escenarios imaginables Escenarios reales Plausibles Pero no tengo plata Que ese escenario No es real Nadie dice Pero yo no pagaría Por ver esta pelea De verdad Le doy vuelta Y no cae nada No Eso no existe Eso no existe Yo digo que 5 mil Otro dice 5 lucas al toque Después este otro dice Yo no pagaría Por ver esa pelea de ego Viejo Yo mi ego Lo tengo más Que destrozado Lo tengo más Que superado No paguen No mojo Igual el problema Yo no Sí, sí Sí, no paguen No necesito Su dinero señor No, no Nadie lo necesita La pelea de ego Pum Estos hueones Como no tienen autoestima Ven a alguien Que tiene un poquito De cariño por sí mismo Y dicen Ah, estos son los ego Ego, claro Claro Salieron los ego Los ego No, porque la gente Yo creo que Yo creo que la gente Tiene hoy día Un mal concepto De lo que es el ego Creo que no No lo diferencian De tener autoestima Hay una gran Gran diferencia Entre tener autoestima Y valorizar Tu trabajo Y valorizar tu tiempo Y ser un hueón ególatra Creo que hay un mundo Está pagando por ver esto O sea, está viendo esto Está pagando por ver esto Porque está pagando con su tiempo Por ver esto Podrían estar viendo otra cosa Está viendo esto Claro Está viendo esto Pero no el debate Claro Súper Mucha victoria Ya después Hay alguien que está diciendo ahí Este Scorpiona yo pago Pero con show Scorpiona ¿Qué clase de show quieres ver? ¿Qué clase de show te gustaría ver? Después ¿Quién quiere que le baile El Peter Languila A la Scorpiona? Yo quiero que yo le baile El Peter Languila Pero ya no estoy flaco ¿Querés que se bastante Baila el Peter Languila? Cuando estaba flaco Podía bailar el Peter Languila Pero ahora estoy Tengo guatita No, ahora está Sí, ahora ya Está medio ridículo Ahora ya tendrías Que bailar Happy Feet Así como el pingüinito El pingüino emperador Una cosa así Claro ¿Qué estoy diciendo? Ah, este Marcelo Seba Dice No soy bueno para los negocios Y soy poco atractivo No podré proveer Aunque encuentre una buena mujer ¿Qué hago? Ya te he dicho muchas veces Oye, güey No, pero este güey Es muy estúpido No, si yo le he dicho ya Estúpido Pero si los analfabetos Culeados de la edad media Con un hacha Cortaban un poco de leña La vendían Y proveían para su familia Y este güey Dice no soy bueno Para los negocios ¿Qué mierda significa esa güey? Ah, güey De verdad me estáis diciendo Que tus capacidades económicas Son inferiores A las de un caballero De un leñador analfabeto De la edad media Así del cuento Hansel y Gretel Que tuvo que Ya no le alcanzaba Para alimentar a su hijo Y tuvo que Y dejársela a la bruja En la casa de chocolate Esa caricatura, digamos Estáis peor que ese güey De verdad Hoy en día Tenía un teléfono Estáis viendo este programa ¿Me estáis güeyando? Tiene acceso a internet Pero no tiene Ya, no Obviamente Son imbéciles Son imbéciles Sí, no Interlocus Siempre viene con ese tipo Tenemos miles de Miles de generaciones Miles de años De generaciones De personas Sobreviviendo En las condiciones Más paupérrimas Y manteniendo a sus familias En las condiciones Más paupérrimas Y este güey Me viene a decir Que no es capaz De hacerlo De Charles Chaplin En tiempos modernos ¿Puedo hacerse una fábrica Y apretar una tuerca Y llegar con un sueldo Y pagar las cuentas? ¿Qué mierda güey? No te digo que sea lo ideal Pero se puede Todos pueden Si yo estuviera En la necesidad De hacer eso No tendría ningún problema Voy a la fábrica Y aprieto las tuercas Y me recibo mi sueldo Todo puede No, eso es malo El negocio ¿Qué significa esa güey? ¿Qué significa eso? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué significa que no tengo plata? ¿De verdad? Te doy vuelta Y no cae nada Esa güey es imposible Todos tienen Aunque sea Unas chauchas culiadas Sí, sí A Interlocos Siempre le gusta venir Con el comentario Loser del día Así que Siempre hace Yo lo tengo ya Tasado Siempre viene con un comentario Así como No, soy feo Soy malo Hay cierta gente Seba Que obtiene Como cierto placer En esto De Autovapulearse ¿Cachai? ¿Te hay fijado en eso? Hay gente que tiene Como que Es como las hueonas Esas que andan Para arriba y abajo Con el soy feo Claro, claro Claro Como yo soy feo Claro Es como En realidad Lo que te están diciendo Es Quiero atención Díganme que soy lindo Díganme que va algo Etcétera Están sobrecompensando Esa es la palabra Que estaba buscando Yo no puedo creerlo En verdad ¿Erin más penca Que el boliviano Que tengo trabajando Acá al lado En la parcela? Que le rende Que tiene ahí la casa Tiene casa Le pasan autos Le pasan Un sueldo Y todo lo demás Tiene más penca Que se vuelan No creo Sobreviene Sobreviene gente En Venezuela Y no No va a poder tener Hay gente Hay gente en Venezuela Que no se ha muerto Y ahí están Hay gente Hay gente En Cuba Tengo un boliviano Tengo un boliviano Que llegó ahora recién A trabajar para acá A cubrir el puesto De este chilero Que se estaba portando Muy mal Y que tuvimos De hecho Un enfrentamiento Casi a golpe Casi a golpe Con un guán Que estaba ahí Pasándose Estaba subiéndose Para el chorro Estaba tratando mal A mi mujer Estaba tratando mal A mi suegra Así que Tuvimos hartos problemas Y lo terminamos echando Y en la entrevista De trabajo Llegó un boliviano Que lleva menos De un mes en Chile Y dijo No, yo quiero el trabajo No sé qué Se mostró como Bien dispuesto Y ahí está Tiene su casa Su sueldo Tiene luz Aguagá Tiene su hijo Su señora Y son re feos Son Un guatón boliviano Y una señora gorda Boliviana Son feas Esa gente fea Sin embargo Ahí está el hueón Sobreviviendo Mantiene su familia Y cumpliendo con sus deberes De hombre Como corresponde Muy bien Tiene señora y hijo Tiene señora y hijo Tiene señora y hijo Y el hueón Mide un metro cuarenta Y es gordo y feo Con una cara así De troll Parece como un goblin ¿Viste, hueón? Y es Pero si es verdad Es que soy feo Es que soy malo Con los negocios Cállate, hueón No Nos reímos Pero es verdad Nos trajimos de Moria De Moria Y con los goblin Que estaban ahí Que habían matado A los enanos Los primos Es un orco Es un uruk-hai No Por un uruk-hai Eres tú Marcelo Este hueón es feo Así como un goblin 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 Un trago Un uruk-hai Así como un metro ochenta Musculoso No Estaba hablando De un goblin Un gordo chico Narigón Re gordete Así con los cachetes Así redondos Pero este otro Este otro no puede Porque es malo Para los negocios Y además feo Así que Es que ¿Cómo pueden ser Tan abonados? De verdad No tiene Luca para ver El debate Tampoco Esto es bueno Y yo de verdad Que no lo entiendo De verdad Que no lo entiendo Yo ahí estoy A superar Cualquier límite Barrera Ideológica Filosófica De pensamiento De verdad Eres más penca Que mi empleado Boliviano Sería Sería bueno Que no me cabe En la cabeza Yo creo que Es un invento tuyo Te estoy contando Una mentira A ti mismo Para no salir adelante Para no echarle Bueno a la vida Porque No me parece Factible Que sea Eres más penca Que eso Y ese Y la está manteniendo Seba Yo haría Una película Tipo Full metal jacket Así Y te pondría A ti Como el Sargento Y los pondría Todos así Formados Como milicos Y puta Que me reiría La weas Que le diría Recluta bola de nieve Eso Muy buena Esa escena Muy buena Muy muy buena Recluta bola de nieve Señor Si señor Recluta Recluta Joker El recluta Joker El recluta Joker Es que esa película Es peliculaza Esa es una De las películas De la historia Es mi película Favorita De hecho Muy bien hecha El Stanley Kubrick Ahí se mandó Una pega tremenda Es un clásico A mí no me gusta El cine en general Pero esas películas Son de las pocas películas Que así tienes que verlas Hay que verlas Está muy muy bien hecha El Stanley Kubrick Ahí se mandó Una peliculaza Pero bueno Si esa escena Estaría buena Agarrar todos los buenos Que ven el canal Ponerlo en fila Y empezar Malditos pedazos De mierda ¿A qué su mamá Tenía diarrea Cuando nacieron? Es muy bueno Le dice ¿Te gusta la Virgen María? No señor ¿Qué eres? ¿Comunista? Un puto comunista No quiero comunista Que no le guste La Virgen María En mi campamento Para tu cumpleaños Te voy a regalar El sombrero Del sargento Y la fusta La fusta Después tuvo un programa En el History Channel ¿Te acuerdas? Gunnery Sargent El sargento este Tenía un programa En el History Channel Donde hacía explotar Sandías Me acuerdo Tiraba sandías Con catapultas El Gunnery Sargent El sargento de artillería Todos ustedes Malditos pedazos De este alcohol De Gunnery Sargent Es un sargento de artillería Eso es lo que es Un Gunnery Sargent Te voy a comprar El sombrero Y la fusta Me voy a regalar Para mi cumpleaños La fusta Y el sombrero El sombrero Claro El sombrero Y la fusta Para que te saquen Una foto Y les digáis Tú eres creativo Imagina las weas Que les diría Pero es que de verdad Yo pienso Concha tu madre Con razón Los líderes políticos De este país Son Pancho Malo Este weón Del ¿Cómo se llama? El weón Que se agarró Con el Pancho Malo El del partido De la gente Que se me olvidó Ahora el nombre El weón Que una vez Una vez Una vez agarró A su chada Al Luxich Porque llovió El weón Interpretó Que Luxich Tenía la culpa Que hubiera llovió No vale Horre No no es horre Hay un nacionalista Que estuvo Que era Que era Diputado Por Renovación Nacional Y lo echaron Por eso Lo echaron Porque el weón Gritó Concha tu madre En el congreso Garabato limpio Al Luxich Porque llovió Llovió Y este weón Encontraba Que era el colmo Que hubiera llovido Así que había Que insultar Al Luxich No estoy bromeando Y es como El que la lleva De los nacionalistas Hoy en día ¿Cómo es que se llama Este weón? Gaspar Rivas Gaspar Rivas Florcita Motúa ¿Cachai? Gabriel Boric Obvio que tenemos Gabriel Boric De presidente Obvio Obvio Casi de seres humanos Que hay en este país No Obvio A mí Si A mí no me sorprende A mí no me sorprende ¿Cómo no vamos a tener Un presidente Que no se puede Bajar el cierre Si mira la clase De sujetos Que hay aquí En el chat De este canal No es verdad Obviamente Que el que la lleva Es Pancho Malo Y Gaspar Rivas Y la mamela Giles Si este país No da para más Obvio Bueno Recojamos más cosas Del chat Rocío Rocío está preguntando ¿Qué opinan De Esther Vilar? ¿Qué opino yo De Esther Vilar? Creo que Si los hombres Son capaces De leerla Con los pies En la tierra Van a aprender Bastantes cosas Pero También lo encuentro Que raya un poco En lo caricaturesco Hace como un poco Una caricatura De la mujer Obviamente De la mujer En general ¿No? Porque Ella habla Estamos hablando Es que hay una autora Que se llama Esther Vilar Y escribió un libro Que se llama El hombre manipulado Es como una especie De ensayo Sobre Este Como la sociedad Entregó Digamos Las riendas Como los hombres Entregaron las riendas A las mujeres Y como los hombres Fueron convencidos De que Su valor Era literalmente nada Y el valor De las mujeres Era literalmente Absoluto Y bueno Como se transforma Como Es un proceso De vetatización O vetatización Del hombre Y hace una Pinta a las mujeres Un poco de una manera Como caricaturesca Casi Pero Obviamente dice mucho De verdad Pero también Se va al lado Casi caricaturesco A mi juicio Pero Si recomiendo Que lo lean Pero es un libro Para gente inteligente Porque si No eres suficientemente Si eres un poco Así como 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 se llama Interloco Si eres así Pues te vas a volver Te vas a tomar La píldora negra Y te vas a volver Algo peor Que un mixto Así que no se lo recomiendo A todo ese libro Se lo recomiendo A la gente que tiene Por lo menos Los dos dedos frente Como para digerirlo Como lo que en realidad es Pero a los mixtos Les encanta este libro Porque les justifica Toda su postura Es uno de los libros Que más justifica Como Como toda esta para mixtos Es un ensayo Nomás En realidad Y es que Hay libros de eso Si si No y es escrito Es escrito por una mujer Esa es la gracia Que es escrito por una mujer Entonces Más lo usan los mixtos Como Como su pretexto Para salirse del mercado Y echar El libro de esto El libro de esto Es increíble Si si Después están preguntando Si hay Marcelo Que opinan del canal Mail Empire No lo conozco Sureño Anónimo Así que Mándalo por ahí Mándame el enlace Y le voy a echar un vistazo En cuanto tenga tiempo Lamentablemente Tengo poco tiempo Para estas cosas Pero en cuanto tenga tiempo Hay un mexicano Que es bien redpil Y que entrevista A las chiquillas En la calle Y les pregunta cosas Y todas las chiquillas Responden al final Las cosas Ah si 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 Hay un tipo Que hace una entrevista A unas mujeres Y les dice Oye Como te gustaría Que fuera el hombre De tus sueños Y les da como Todo el tiempo Para que se explayen No que yo quiero Que tenga esto Oye pero te gustaría También que tenga Si porque no Y esto otro también Y las lleva así A que poco menos Que describan un tipo Que hasta el mejor Príncipe les queda chico Al lado Y después les dice Oye pero que ofrece Esto a cambio Y se quedan como Bueno No sé Digo Digo cosas lindas Soy atenta Soy cute Claro Sí O la otra que decía Que prefieren un hombre Fiel pero pobre O que O que O rico Pero que Pero que sea infiel Y preferían al rico infiel Las jugadoras Ah claro Sí 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 Pues la mayoría decía Abiertamente Que preferían Al Al rico infiel Y Y todo eso Sabiendo que Estaban siendo Entrevistadas Y que iban a ir A youtube Y todo Y no tenían Ninguna Vergüenza De decirlo Eso yo creo Que quizás Si tuviéramos Que ver Como el lado Entre comillas Un lado positivo Del feminismo Y de todo este Empoderamiento Y la liberación Femenina Es que Cada día Las mujeres Tienen menos Vergüenza De decir Esas cosas Cada día Tienen menos Vergüenza Y se les sale Por los poros Algo que Hasta hace poco Trataban De ocultarlo En el fondo En algunos casos Son desfachateces Que no deberían Que no deberían ser Y que una mujer Que sienta eso Está bastante mal Enfocada en la vida Pero Pero de cuando En cuando Salen casos Así como Los del video Que estamos Justamente hablando Hoy En el cual Las mujeres Dicen algo Que en realidad Es normal Y es natural Pero está Hoy en día Avergonzado Es como Una especie De destape Que tiene Su lado B Y su lado Mal En este destape Las mujeres Van a sacar Su lado B Y su lado A A relucir Claro Después están preguntando Lo que es La píldora negra La píldora negra Es la píldora De no hay esperanza Claro Exacto La píldora blanca Es la píldora Del cristianismo Y la píldora negra Es la píldora De no hay esperanza Se acabó Fin del mundo Esa es la píldora negra El nihilismo Digámoslo Por así decirlo Claro Y es súper natural De hecho Que se caiga En el nihilismo Claro Dada la circunstancia De 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 Cómo está armado Cómo está armado El cuento Claro Después dicen ¿Qué opinan De los masculinistas Tipo de mentalidad De tiburón? Bueno ¿Qué puedo? No conozco mentalidad De tiburón Pero el masculinismo En general Es básicamente Lo inverso del feminismo 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 Versión hombre Exacto Están suprimidos Por esta sociedad Claro Pobrecitos Sí, sí Después ¿Qué recomiendas Leer de feminismo? Bueno Nosotros ¿Qué te recomiendo? Más que leer feminismo Te recomiendo Que te metas al curso Sí Ahí enseñamos feminismo En el curso Enseñamos feminismo Enseñamos su autoría Y enseñamos Bueno Analizamos El feminismo Le dan a Beatriz Preciado Esa es vanguardia Ah claro Pero Beatriz Preciado Es como lo que está Ahora En la punta De lanza Esa es vanguardia ¿Para dónde va el feminismo? ¿Qué es lo que van a decir En cinco años más? Eso Lo mismo que está diciendo Beatriz Preciado ahora Es lo que van a decir Todas las huevas En cinco años más Claro Y si quieres leer Donde comenzó todo Lee a la autora A la mamá De Mary Shelley A la Mary 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 Wollstonecraft Así se llama Ella fue la que Empezó todo Y con la inocencia De su discurso Entre comillas Inocencia Hernán dice Con la píldora verde Te conviertes en Hulk Ojalá hubiera una píldora Que te transformara en Hulk Falta la píldora pagana Con la píldora pagana La verde Esa es la verde La pagana La verde es la pagana Manolo dice Pregunta ¿Han debatido con algún mixto Redpiller? No porque ellos se niegan a debatir Pues si no Nadie ha desafiado Ni a Sebastián Ni a mí Llegan acá Al chat De hecho una feminista Se atrevió a debatir conmigo Marcelo Moderó ese debate Yo me acuerdo Cierto, sí Cierto Una feminista Claro Una feminista Pero no un mixto Con eso creo que Eso dice mucho de un mixto De su verdadera De la masculinidad De un mixto El hecho que una feminista Tenga más pantalones Como para enfrentarse En un debate A alguien como Sebastián Y todavía no hay A un solo mixto Que sea capaz De lanzarle un desafío Ni a Sebastián Ni a mí Eso les dice todo Sobre los pantalones Que tienen los mixtos Después dice Seba ¿Qué opina Que algunos versos Del Corán Inciten a matar Cristianos Y apóstatas? No va mucho Con el tema Pero Respóndele igual Sebastián El Corán Tiene sus versos Y la Biblia Tiene sus versos ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir A los musulmanes Que Le vamos a tratar Vaya usted A decirle A los musulmanes Que no tienen Que ser musulmanes A ver cómo le va Claro Claro Eso es lo que Debería ocurrir Usted debería venir Y decirle a los musulmanes Oye Ustedes no sean musulmanes Está mal ser musulmanes Y nos cuenta Si acaso Le fue igual Que al ejército Norteamericano Y al ejército Británico Y al ejército Ruso En Afganistán Sería Bueno que nos cuente Su experiencia Diciéndole a los musulmanes Que no sean musulmanes Hablando de eso Sería bueno Los cristianos También no tenemos Versos en la Biblia Pero si tenemos Bulas papales Y encíclicas Que llaman a matar musulmanes Y dicen que el que mate musulmanes Se va a ir al cielo De hecho mi abuelita Se llama Rosalía Barros Aldunate Y el apellido Aldunate En su escudo de armas Decía que Quien mejor a moros mate Y moros son los musulmanes Ha de llamarse Aldunate Así que Exacto No y existe Existe el apellido Matamoros Claro Existe el apellido Matamoros Un apellido español Y ya saben De donde viene Claro Urbano Segundo No escribió en vano La encíclica De la cruzada De la primera cruzada Si no fue así como Ah sí Vamos a no Amparado En la escritura Y amparado En su autoridad Apostólica Así que nosotros También tenemos Nuestros criterios Que dicen mate a eso No hay problema Ellos nos quieren matar A nosotros Pero nosotros También los queremos Matar a ellos Ahora Le reitero El experimento social Es que vayan ustedes A Afganistán Y díganle a los musulmanes Que no tienen que ser musulmanes Me gustaría ver eso Quiero tener la experiencia De que me cuenten De que graben un video Ojalá un Luisito comunica ¿Cachai? Así como Estamos aquí en Afganistán Y vamos a decirle a los afganistanes A los afganos Que no sean musulmanes Y veremos Cómo nos va Y muéstran Y lo suben a YouTube Si es que quedan vivos Y si no quedan vivos Dejen ahí el registro Para que alguien los suba Ya Oye y hablando de eso Está todo este escándalo Con la Con la mujer Que supuestamente La policía De la moral En Irán Habría asesinado Porque no llevaba La burka O la hijab Puesta de La hijab Los de Irán No usan la burka Usan hijab Sí La burka Se usa en Arabia Saudita En Arabia Saudita Claro No, no, este es hijab Y parece que no lo tenía Bien puesto De acuerdo a lo que Alegó La policía Y cómo tiene que estar Puesta la huella Exacto O sea Es una contravención A la ley Sharia Básicamente Y bueno La tipa Terminó muriendo Y habría muerto A manos De esta policía Que se dedica A fiscalizar Que todos Cumplan con la ley Sharia Correctamente Tengo entendido Que esa misma Policía También Ha dado buena cuenta De hombres Por no llevar El puño de barba Que el Corán Manda Y que la ley Sharia Manda Así que no A nadie le debería Sorprender una cosa así Pero está Lo interesante Es que está Infiltrándose Como hubieron Protestas de las mujeres Que quemaron Quemaron su hijab Se cortaron el pelo Hicieron un montón de cosas Y está interesante eso Porque es claramente Una grieta Que se hable En los muros Del Oriente Islámico Por donde puede Empezar a penetrar El feminismo Es normal Porque lo que tenés Tú ahí La República Islámica Irán Es una república Es un sistema Modernista Políticamente hablando Los hueones Abrieron la puerta A eso Eso tú nunca Lo vais a ver En En Arabia Saudita Porque Arabia Saudita Sí es Sharia de verdad Ya pero es que Ahí hay monarquía Ahí hay monarquía Sí porque es Una sociedad Islámica tradicional La sociedad La sociedad Musulmana De Irán No es tradicional Exacto Es lo mismo Que el fascismo Es lo que es el fascismo Es un intento De tradicionalidad Mezclado Con modernidad Republicana Sí claro Con modernidad republicana Con valores modernos Medios comunistas Medios liberales Con cosas De todo tipo Y eso es lo que Tienen los iraníes Es lo mismo que Cuando los hueones Me dicen Yo defiendo la tradición Por eso soy fascista Yo digo Eso no es una sociedad Natural tradicional Y ahí Tenemos En Oriente Medio Tenemos el ejemplo La diferencia Clarísima Hay que puro verla Está la diferencia Usted tiene A los musulmanes Tradicionales En Arabia Saudita Que no tienen Ningún problema Con hacer negocios Con ganar plata Son una sociedad Súper capitalista Súper De progreso Económico Y tecnológico Muy potente Porque son una sociedad Tradicional No tienen estos pudores Raros modernos De que hoy Estamos ganando plata Que es terrible Mientras que tú Tenés la sociedad Islámica De Irán Y son fascistas Están preocupados Contra no sé qué cosa Y son como pobres Porque el socialismo Y porque el pueblo Y la república Y la cacha la espada Y al final La tradición Se da un poco el carajo Y el resultado natural Es este El resultado natural Es que empiecen a perder Sus tradiciones Obvio ¿Cachai? Básicamente Irán Podríamos decir que Irán es como Argentina Argentina es una sociedad Que mantiene Hasta el día de hoy El poder El partido fascista Argentina Que son los justicialistas O sea el peronismo Y se ha ido perdiendo Ha ido perdiendo Sus tradiciones Ha ido perdiendo Su cultura Se ha ido metiendo En el progresismo Lentamente Y porque Bueno Porque así es el fascismo Porque el fascismo Se pretende tradicional Pero no tiene realmente La impronta tradicional No respeta Las formas tradicionales De gobierno Como si lo hace El tradicionalismo De verdad Como el que tienen En Arabia Saudita En Arabia Saudita No va a pasar esto Nunca En Arabia Saudita Nunca va a tener Este problema Claro Es lo que no Es lo que no parece En ver muchos Que son nacionalsocialistas Todavía Y creen que Claro El nacionalsocialismo Respeta la tradición Y bla 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 Pero por un lado Por el otro lado Es bastante modernista Los tradicionalistas Un tradicionalista pagano Racialista Ultra biologicista Como es el Marcelo Y un tradicionalista católico Se lo estamos diciendo El fascismo Es antitradicional El tradicionalismo Del fascismo Es puro discurso Y Irán Lo que está pasando En Irán Es la muestra de eso Irán Es la verdad Es el fascismo Es lo más parecido Al fascismo Que puede haber En el mundo islámico Y están en guerra Con Arabia Saudita Que es lo más parecido Al tradicionalismo Que puede haber En el mundo islámico Y fíjate tú Como uno sí Conserva sus tradiciones Y el otro Las pierde Claro Básicamente No respetan No respetan El orden natural Y como no respetan El orden natural Pues se vuelven Vulnerables A la infiltración Del caos Por decirlo De esa forma Quiero recoger Una del chat Porque yo creo Que ya nos queda Ya estamos en la hora Creo Pero quiero recoger Una más Que dice Cuando hice mi práctica Había una chiquilla Que tenía que andar De un lado A otro Como esclava Porque su jefe Lo solicitaba Y sabiendo Que tenía Pololo Y todo Se me hacía Muy grotesco Y retorció Qué bueno Que lo mirabas Con esos ojos Y qué lástima Que la misma chica No se daba cuenta Y que el pololo Tampoco se daba cuenta Pero bueno Después ¿Cuánto porcentaje De la población Será en Mixto? Muy poco Muy poco Miren Les voy a decir Con respecto Al porcentaje De la población Que ha en Mixto La humanidad Va a seguir existiendo Sí, sí Eso es todo Lo que necesitan saber No está en peligro La existencia De la humanidad No está en peligro Nos vamos a liberar De los genes De los Mixto En la piscina En el pool genético De la humanidad Igual de las feministas Las feministas Estas que corren a abortar Y nos vamos a liberar De ellas Los Mixto Que corren A simplemente No tocar a ninguna mujer Y decir yo soy Mixto Cuando lo que en realidad Son Incel También nos vamos a liberar De Están practicando Una cuestión Como media autogenesica Cierto Es una autogenesia Se están castrando Autocastrando solos Mentalmente No físicamente Mentalmente Se castran a sí mismos Claro En vez de que los castre El Estado Así como en la eugenesia Del siglo XX De los nazis O de los gringos ¿No es cierto? Que en Estados Unidos Se practicó O en Suecia Se practicó Orígidamente La eugenesia Estatal En el siglo XX Donde bueno Este hueón Tiene un problema genético Vamos a castrarlo O vamos a legarle Las tropas Que eso está muy mal La iglesia católica Lo prohíbe Intensivamente Pero sin embargo Aquí tenemos gente Que se está Que se está Autocastrando Autocastrando Autocastro Autocastro Eugeneciando De forma súper absurda Innecesaria Estúpida Y sin que nadie Se lo obligue Pero bueno Ahí están ¿Qué vamos a hacer Con eso? No nos vamos a obligar A castarse Así que Si los mixtos Son indiferentes Insignificantes Dice Hernán ¿Por qué vale la pena Hablar de ellos? No, nosotros no decimos Que vale la pena Ellos llegan acá Ellos vienen Ellos vienen Y ellos hablan De una tontería Nosotros no les respondemos Me mandan mensajes Por inbox En el Instagram Y todo Me dice Me decía un mixto Porque la otra vez Vivo que en el canal De YouTube Que estábamos haciendo Un programa Y mi mujer Me trajo un sándwich Y me dijo Tu mujer está actuando Las mujeres Verdaderas Las mujeres de verdad No le hacen sándwich A sus maridos Tu mujer está Engañándote Te está mintiendo Te está poniendo Una obra de teatro Para que tú creas Que ella No sé qué Pero es mentira Me mandó Todo un discurso Sobre cómo ella Mi mujer estaba En realidad mintiéndome Cuando me traía un sándwich No era un sándwich De verdad Me está haciendo Un gesto Y tú le dijiste Estaba rica esta mentira Puta que está rica La mentira Era un sándwich De mentira Claro Masticada La mentira Porque si es importante Hablar de los mixtas Y de todo este tipo De corrientes Como el masculinismo Etcétera Y los tontitos Que dicen que yo soy feo Y soy no sé qué Es porque Es un síntoma También de la mentalidad Que están teniendo Los hombres hoy en día Y que está Y que está Haciéndoles daño Entonces de alguna manera Estos hueones Que son casos extremos Extremadamente estúpidos Nos sirven Para mostrarle A los no tan estúpidos Los estúpidos Que están siendo Exacto Básicamente son el ejemplo De lo que no hay que seguir Entonces por eso Por eso es importante Resaltarlo No que ellos sean relevantes En sí Ellos son irrelevantes Pero es Lo que creo que es relevante Es que básicamente Ellos son el ejemplo Que no hay que seguir Y todas las personas Que son un poco más inteligentes Debieran verlo Y darse cuenta Porque es lo que Yo siempre les digo Que hay mucha gente Que actúa sobre Demasiado De forma muy básica Con el código binario Y decir ya ¿Para qué voy a leer Esta teoría Si está errada? ¿Para qué voy a leer Esta política Si están errados? No, tienes que leerlo igual Claro Tienes que leerlo igual Porque tú tienes que Aprender cómo la persona Llegó a esa conclusión Independiente de que está errada O no Eso es lo que te va A hacer que tu cerebro Se vuelva más musculoso Por así decirlo Claro Entonces hay Claro No hay que actuar solamente Verdadero o falso Y descartar lo falso No, no, no Tú ya sabes que es falso Ok, pero léelo igual Para que veas Cómo se llega a una conclusión falsa Y así puedas evitarlo ¿No? Hay que aprender de los ejemplos Negativos también No solamente de los positivos Que son dignos de imitar No, aprende de aquellos ejemplos Que De los cuales tienes que apartarte El masculinismo Si es relevante Dice el feminismo Al revés Así que no es tradicionalista Así que El que no es tradicionalista Es masculinista Yo creo que la relevancia Es la misma La relevancia que tiene Es la misma Y si alguien dice Bueno, se van a castrar A sí mismos Que se castren Sí, obviamente De nuevo Que se castren Pero están Nosotros los traemos ahí Justamente por eso Porque son el ejemplo De qué es lo que les espera Si ustedes no siguen El camino correcto Van a llegar a tener ese discurso Que en el fondo Como les digo Si las feministas Fueran irrelevantes Que igual no lo son Pero si lo fueran Igual habría que hablar de ellas Para que las mujeres sepan Cuáles errores están tomando Porque hay Porque como te reitero Son síntomas De cosas más grandes Donde igual Afectan por otro lado Las cosas Exacto O sea Una mujer que no es feminista Igual podría estar cayendo En alguna cosa del feminismo Y un hombre que no es mixta Igual podría estar cayendo En alguna cosa de los mixtas Etcétera Los masculinistas Los masculinistas Sin ser mixtos Están cayendo En un camino Que también es errado Ese es el problema Con el masculinismo Y por eso Es que Ya que querés hablar De masculinismo Hernán Bueno Ese es lo que hay que decir Del masculinismo Que sin ser mixtos Están igual en un camino Que es errado Porque no están entendiendo La naturaleza Tanto femenina Como masculina Están quejándose Y tratando de igualar Jurídicamente Algo que Que no tienen por qué Tratar de igualar Es lo mismo Que están haciendo Las feministas Lo mismo Es un autosabotaje En el fondo Pidiendo derechos Pero terminas Autosaboteándote Lo que tienes que hacer No es pedir derechos Lo que tienes que hacer Es conocer las reglas Del juego Y jugar con las reglas Si, ok En algunos casos Hay que romper las reglas No estoy diciendo Que siempre hay que jugar Con las reglas Pero las reglas del juego Cuando me refiero A las reglas del juego Que no debes romper Son básicamente Las reglas naturales El orden natural No puedes romperlo Aunque quieras Si lo rompes Te va a ir mal Te va a ir mal No estoy hablando De las reglas Que pone la sociedad No, esas las gran mayorías Son Hay que romperlas Hay que romperlas Es casi un deber Romperse Acuérdate que la biología Es un constructo social Ya, terminemos el programa Porque nos pasamos Verdad Y machista Un constructo social Del heteropatriarcado Capitalista Imperialista Individualista Neocolonialista Neocolonialista Eurocéntrico Claro Descoloniza tu útero Y aborta Chau, chau Ya gente Nos vemos Adiós 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 Adiós